la opción también al invitado, ¿no? Has estado haciendo las giras junto a Jobsac, ¿verdad? Sí, sí. Por el interior del país. Sí, y vamos a seguir haciendo también. Mañana temprana nos vamos de viaje. ¿Dónde? ¿A dónde es el destino? Mira, mañana a las tres de la mañana nos vamos a Rumba Santiago, vamos a estar en una feria que posteriormente lo va a estar informando más detalles. Ya les vamos a ir contando, les vamos a ir dando más detalles acerca de Jobsac en Chile. Nuestra visita a Chile ya les vamos a contar más adelante cuándo, dónde va a estar Rafael Hurtado, también nos va a dar más información acerca de este viaje esperadísimo porque estaremos pronto, pronto, en unas semanitas, unos días en realidad. En unas horas. En unas horas en Santiago de Chile. Y el día de hoy, Rafael, antes de partir rumbo a Santiago de Chile, nos va a enseñar a preparar qué Rafaelito. Mira, yo traigo, ahora que está de moda, es una torta alta, ya, un veinte centímetros de alto y aparte yo traigo también una torta de chocolate relleno de dulce de leche o puede ser también cualquier aparte de su preferencia. Y también este que vamos a decorar con encaje flexible. Buenísimo. Y también ya traigo a las flores hechas un previo avance, ¿no? Entonces hoy, atentos porque vamos a aprender a preparar torta de doble altura con Rafael Hurtado. Acomodo esa señora, prepare su manzanilla, siéntese, abríguese también, busque su libreta para que note los ingredientes, pero antes de ir con los ingredientes, Rafael, vamos a contarles a nuestros amigos que como siempre, estamos regalones, como todos los miércoles, tenemos para ustedes nuestra mega super archigigante canasta de productos Jobsa, que la tengo aquí, vamos a acomodarla, ahí está. Mira, esta canastota que está aquí a mi lado, como todas las semanas vamos a sortearla y puede ser tuya. ¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con la gran variedad de productos que tenemos en nuestra canastota de Jobsa? Para llevártela, lo único que tienes que hacer es primero, ahora mismo, en ese instante, compartir nuestra transmisión en tu Facebook de manera pública. Puedes compartir la transmisión de la cocina de Jobsa en diversos grupos, en tu muro de Facebook, para que más gente se enganche con nosotros. Darle like a nuestro fanpage y comentar, comentar durante la transmisión. Si quieres hacerle alguna pregunta, Rafael, también puedes hacerlo y tienes que estar atento y atenta para ver cuántas veces aparecerá nuestro producto estrella el día de hoy. El producto estrella del día de hoy, lo tengo aquí en la mano, es nuestro colorante azul a la grasa. Aquí está. ¿Aquí? ¿Contigo? Aquí está. Este es nuestro producto estrella hoy. Ya apareció una vez, te estamos ayudando. Tienes que ver cuántas veces va a aparecer durante nuestra transmisión. Al final del programa nos tienes que responder. ¿Cuántas veces ha aparecido nuestro colorante azul a la grasa? Y quien acierte participará del sorteo de nuestra mega canasta de productos Jobsa. ¿Viste la canastota, Rafael? Cada vez que la veo, me la quiero llevar a mi casa, pero no puedo, porque la canasta es para alguno de los televidentes. ¿Viste todo lo que tiene? Sí, es bastante surtidito, el tema de la canasta. Tiene más elástica, polvo de encaje, jarabe de raspadilla, azúcar impalpable. Buenazo. Son los máximos, ¿no? Masa fondant, el azúcar impalpable, que trabajamos de todo. Pasta de goma, esencia, soluble, hay de todo, pétalo verde, uf, te imaginas, ¿no? Que esta canasta sea tuya, ya sabes, para llevártela, ya sabes, te lo he dicho, te lo repito, comparte nuestra transmisión, dale like a nuestra página y fíjate cuántas veces va a aparecer nuestro producto estrella, el colorante azul a la grasa. ¿Tú ya has trabajado con el colorante azul a la grasa, Rafael? Sí, mayormente el colorante de grasa es para teñir cremas que llevan grasa, por ejemplo, mantequilla, margarina, o también mayormente es para pintar este, lo que es chocolate. El tema de azul, ahí tenemos la gama, si es que agregamos más blanco, también para sacar el tema de degradé, lo que es los celestes, ¿no? Y para que, para teñir la crema de bate cream, o crema de mantequilla, o de queso, trabaja genial. Y puedes ir con la variedad de colores que tenemos, ir jugando, buscando lo que tú desees. Claro, y el tema de los colores, yo creo que ya uno ya juega, y la mezcla de colores, que es muy importante el tema de la decoración, y eso influye también hoy en día, que está de moda, ¿no? Bastante. Aquí tengo, por ejemplo, el blanco. El blanco y el azul. Y el azul a la grasa. Este es nuestro producto estrella de el día de hoy. Muy bien, ya sabes, participa de nuestro sorteo, empieza a comentar y a compartir nuestra transmisión. Y te recuerdo que ahora, en este instante, ya tienes que estar lista para anotar los ingredientes de lo que se va a necesitar para aprender a preparar nuestra torta de doble altura. ¿Verdad, Rafael? Sí. Bueno, vamos con la receta. Vamos con los ingredientes. Torta de doble altura. Se necesita... Biscocho de doble altura, que es casi dieciocho centímetros. ¿Para la decoración? Masa elástica. Yopsack. Para la decoración, necesitamos masa elástica yopsack. Y aparte, también necesitamos pasta de goma yopsack. Pasta de goma yopsack. El tema de los colorantes, para teñir en cuanto a la masa y la pasta de goma, también necesitamos colorante amarillo, verde limón. Gel colorante amarillo, gel colorante verde limón, yopsack. Y el colorante dorado, que es mayormente para pintar el tema de las hojas de las flores. Gel color dorado, yopsack. Bueno. Esto es para decoración. Ese es para el tema de las flores. Perfecto. Bueno, entonces, mira, yo tengo acá la masa elástica blanca. Aparte, también tengo la pasta de goma, que es para hacer el manto que va cayendo. Mira, hay mucha gente que cuando ya quita el empaque de la masa elástica, de repente se ha quedado con esa idea de que la masa es la contra dura. En verdad no es así, ¿no? En realidad sí es dura, pero eso lo vamos a arreglar llevando horno a microondas a cuestión de un minuto. Y también influye mucho el tema del clima donde uno se encuentra. Por ejemplo, la reacción de la masa en el norte es distinto. Acá en Lima hay mucho. Ahora el tema de la humedad también influye bastante. Ahora si hablamos, si vamos más hacia el sur, ahora equipa la reacción de la masa es distinto. En realidad es buscarle más o menos cuánto tiempo es lo que vas a llevar al horno a microondas. Rafael, tú que tienes bastante experiencia, años ya experiencia preparando pasteles, decoraciones, ¿ya has trabajado con otras masas que no sean yopsack? ¿Se te ha complicado el trabajo o se te hace más sencillo y práctico trabajar con la masa plástica de yopsack? Mira, antes ya muchísimo tiempo, si hablamos más o menos casi de diez años atrás, que no se vendía todavía la masa preparada, pero gracias a ahora yopsack ya tiene la masa preparada, ¿no? Y preparar la masa era un poco complicado porque tenías que amasar y calentar y todo eso, pero ahora ya no. Yo veo cosa más fácil, por ejemplo, yopsack ya tiene hasta las masas teñidas, pasta de goma y anteriormente se preparaba, pero ahora ya no, yo creo que también es una ayuda muchísimo para el tema de las tortas, ¿no? Mira, yo tengo acá masa elástica blanca, ya le puse un minuto horno a microondas, con un poquito de manteca lo voy a, lo voy a amasar, ¿ya? Un poquito de manteca hidrogenada, voy a untar sobre la mano y presiono y voy amasando la masita, ¿ya? Manteca hidrogenada de yopsack. Sí, manteca, un poquito, presiono y la masa se va ablandando, ¿ya? Presiono tranquilamente, presiono, presiono y siempre voy a jalar la masa, presiono y la masa se va amasando con el calor de la mano y va a tener la textura que debería tener una masa elástica, ¿no? Mira, hasta ahí yo tengo la masa elástica. No es tan complicado trabajar con una masa elástica yopsack. No, no, es cuestión de, también, bastante práctica y aparte por acá tengo una, mira, voy a hacer una mezcla, siempre a mí personalmente me gusta hacer una mezcla de colores. Yo tengo un color melón que yo le he teñido y aparte lo voy a aumentar un color, por acá traigo también un color amarillito, voy a sacar un color eivory, que es un color que muchísimo se gusta, también tema de las quinceañeras o de repente tema de matrimonio, ¿no? Miras, acá tengo un color melón, un poquito de un amarillo intermedio, ese es el amarillo limón, que es el amarillo base y aparte lo voy a mezclar en el color blanco. Para conseguir el tono melón y amarillo, ¿con qué producto has trabajado? Es el colorante en gel amarillo limón y aparte el colorante piel o el melón que podría ser también para teñir. Mira, por el tema del tiempo y también si ustedes saben teñir la masa, pues que te pinta la mano es un poco fastidiosa que estamos acá trabajando frente a la televisión, ¿no? Por eso yo ya traigo ya la masa teñida y siempre voy a mezclar por acá, tranquilo, bastante relajado. Voy presionando y un poquito de manteca mezclo, ahí está. Un color bastante pastel. A mí personalmente me encanta muchísimo el tema de mezcla de colores porque es primordial el tema de la decoración y todo eso. Mira, yo tengo por acá la masita. Voy a mezclar al 100% un color bastante suave. Por acá. Mira, entonces yo tengo por acá un poquito, lo voy a untar un poquito de manteca y lo dejo reposar. Ya, yo creo que ya está. Un poquito más. Muy bien. Mira, ya empezaron a llegar las preguntas. Vicky Castillo dice, hola, para las tortas altas, ¿recomiendas la masa elástica o la fondant? Mira, en cuanto a eso tiene que ver mucho a la práctica en sí, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque mayormente en la masa fondant hay gente que trabaja muy bien y también con la masa elástica también hace trabajos muy bonitos. Pero yo personalmente esta vez he sido elegido en tema de la masa elástica. ¿Por qué? Porque es una masa más resistente a los cambios de clima. De repente exceso de calor o la humedad. Y lo puedes regular de repente con un poquito de maicena o un poquito de goma trascanto. Pero ahora si hablamos de la masa fondant, como todos sabemos, la fondant está hecha a base de gelatina. Y gelatina, pues, que si supera los 28, 30 grados, obviamente la gelatina se suelta y pierde fuerza. Y es por eso que a veces nos fue en contra, ¿no? Mira, y puedes mezclar las ambas si no hay ningún problema. La idea es ponerla en práctica. No necesariamente tiene que ser la masa elástica o la masa fondant. Bueno, entonces, mira, yo tengo por acá mi masita. Como está, como le he puesto a horno a microondas. El color es bonito, el que has logrado, ¿no? Sí, un color Ivory. Después lo voy a presionar. Formo una esfera. Una esfera de masita. Y lo dejo con un poquito de fécula. Mira, ahora por el tema de la humedad, es bastante complicado trabajar acá en Ciudad de Lima. Porque son tres meses y terrible. Que nos hace sufrir muchísimo, pero es cuestión de adaptarse y buscarlo en sí el punto. ¿Ya? Como la masa está un poco tibia, lo voy a dejar de enfriar. Y por acá tengo el bizcocho. Un bizcocho alto. Muchísimo cuidado. Muy bien. ¿Ya? Y por acá también tengo la crema de mantequilla. Las veces anteriores ya estuvimos preparando. Hugo también la ha hecho en el programa. Así que las personas que todavía no lo tienen en la receta, lo pueden ver en los programas anteriores. Ahí ya hemos hecho ya la crema de mantequilla. Y aparte también el bizcocho de chocolate. ¿Ya? Bueno, entonces yo tengo por acá. Tiene doble relleno y tres capas de bizcocho. Ambas partes. Tiene relleno y una de dulce de leche y otra que es de manjar. ¿Ya? Tú ya le has colocado los rellenos. Sí, ya está con relleno. Ahora lo que voy a hacer es solamente cubrirla con la crema. Siempre con muchísimo cuidado. Al ras. Suavecito, con cariño. Sí, con mucho cariño. También la persona que elabora los pasteles tiene que tener mucha paciencia. Me comentabas que, por ejemplo, nuestro colorante azul a la grasa se puede utilizar para darle color a la crema de mantequilla. A la crema, por ejemplo, a la crema de mantequilla, para los chocolates, que es mayormente para dar color. Muy bien, mi querido. Rafael, siguen comentando nuestros amigos. Esther lo oye y dice, yo voy a ganar la canasta de Jobsac. Esther, para ganarte la canasta, me imagino que ya has compartido la transmisión de nuestro programa en tu Facebook. Hazlo en este mismo momento, Esther, y tienes que estar atenta. Ya sabes, viendo cuántas veces aparecerá nuestro producto de estrella de la semana. Nuestro colorante azul a la grasa. Mientras, seguimos aprendiendo con Rafael Hurtado. Bueno, mira, por acá ya voy terminando de darle la cubierta de una crema. Ya. Luego, encimita también un poquito. Mira, Lau Ruiz, a ver, nos dice esto. Al estirar la masa como alfeñique, ¿cómo se está haciendo? ¿Hace que se llene de burbujas? ¿Sólo se debe bolear? Es la consulta que hace el Lau. No, simplemente a la hora de estirar siempre van a salir unos globitos. Entonces, eso es normal porque tú, cuando uno amasa, siempre va a adquirir aire y ahí es por eso que salen los globitos. Pero no hay ningún problema, los retiras con un alfiler y se acabó. Hugo nos dio unos tips, ¿no? De cuando te salen esos globitos, esas burbujitas en la masa, de cómo quitárselos. Claro. Ahora lo vamos a aprender también contigo, Rafael. Sí, mira, entonces por acá, mira, sé que trabajar con bizcochos reales es un poco fastidioso por tema de que te ensucia, todo eso. Pero un poquito de paciencia, mira, ya. Rafael, nos llega otra pregunta de María Salas, dice, ¿por qué la masa se pone chiclosa en las tortas y sudan en invierno? ¿Qué tengo que hacer para que mis tortas queden bien? Mira, se me cuartean los filos, dice también. La masa mayormente se cuartea es porque es posible que la fórmula no está adecuada para el clima o de repente no está usando yoxa, porque normalmente lo producto yoxa no suele pasar eso. Claro, pues, tienes que usar yoxa, se me fue el nombre de la amiga. A ver, si tienes ese problema con la masa elástica que utilizas, entonces lo que te recomendamos es trabajar con la masa elástica yoxa para que no tengas esos inconvenientes a la hora de hacer tus tortas. Mira, si por ejemplo ahora es la temporada de invierno, lo que yo estaba viendo es que la masa por temas, porque acá en Lima Norte el clima es más seco, comparación con Lima Sur, por Villamaría, hace unos días estuvimos en una clase, la humedad es terrible. Por ejemplo, si ayer estuvimos en Ventanilla también, la humedad es bastante, o sea, es superior acá a Lima Norte, ¿no? Que lo que estaba haciendo yo es, por ejemplo, por un kilo de masa elástica le he aumentado más o menos 30 gramos de maicena, incorporarlo y eso me va a ayudar porque la maicena también es un secante, eso me ayuda. O si no, también le puedes agregar un poquito más de goma tras acanto, por ejemplo, un cuarto de cucharadita y lo puedes aumentar anti-humedicil. Pero de todas maneras la masa necesita agregarle un poquito más de azúcar o maicena como un secante para que la masa te pueda ayudar. Por el tema de la humedad, el anti-humedicil nos ayudaría bastante también, ¿no? Sí, y el anti-humedicil también te va a ayudar, por ejemplo, eso es solamente para acá, para la costa, un clima tropical. Por ejemplo, en Arequipa la masa te trabaja espectacular, por ejemplo, Huancayo, la masa hace maravillas. No es necesario agregarle anti-humedicil, tampoco agregarle este maicena porque la masa te trabaja genial. Muy bien, Rafaelito, ya estamos respondiendo todas sus preguntas, pueden hacerlo, estamos en vivo en nuestra fanpage. Ya sabes que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, estamos en el Facebook como Jobsack, en Instagram también. Y tenemos nuestro canal de YouTube para que veas todos los programas y todo lo que tenemos para ti, para que nos sigas siempre en las redes sociales. Bueno, por acá yo ya tengo ya la masita, mira, cuando yo estiro mi masa, voy a escoger el lado más bonito, ¿para qué? Para que vaya la parte externa de cualquier bizcocho, ya sea torta falsa o bizcocho. Y los globitos siempre salen en la que está la parte de encima, que es lo que voy a hacer, gira un poco, un ratito. Y luego voy a estirar un poquito, con un poquito de fécula. Mira, hay lugares que no se necesita echarle fécula, se estira con manteca, ¿ya? Pero hay lugares, por ejemplo, acá en la ciudad de Lima, que es toda la costa de Perú, se necesita utilizar mucho la fécula o si no, también lo puedes utilizar con almidón de papa, que es el chuño. ¿Y en qué ocasiones recomiendas la manteca? La manteca es recomendable cuando la masa se reseca, por ejemplo, en un clima seco, por ejemplo, Huancayo, Arequipa, Juliaca, el clima es seco, Cusco, también lo mismo. Y en ese caso es necesario utilizar un poquito más de manteca. Muy bien, Patricia López pregunta, ¿es necesario cubrir el bizcocho con la crema? Recomendable, sí, para que también un bizcocho bastante agradable a la hora que tú vas a pegar la masa elástica para que se adhiera a una manera más práctica o más rápido con la masa y el bizcocho, porque si no, tendrías un poquito de complicaciones, de repente no pegaría tan rápido, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace, pero recomendable, pues, prepararle bonito, darle un relleno y una cubierta, por ejemplo, ahora se está trabajando también mucho con tema del ganache, con tema de la humedad. Sí, es verdad. Y no has usado tampoco demasiada crema, ¿no? Es súper ligera la capita que le has colocado. No, suave, suave. Mira, entonces yo tengo por acá ya la masa elástica. Y sí, mira, acá también ha salido un poquito de globitos, pero eso lo voy a retirar con un alfiler. Ah, esto es lo que nos preguntaban. ¿Qué pasa cuando se forman esos globitos? No, retíralo, sí, con un alfiler. Sí, yo. Y ya está. Lo retiras y ya está. Mira, entonces siempre, cada vez que yo estiro mi masa, siempre voy a estar pendiente, porque también suele pasar de que hay personas que estira y estira y te das cuenta que la masa está pegada. Ah, entonces, de rato en rato siempre utilizar la fecula. Muy bien, Rafael, llegan los saludos. Saludos, profesor Rafael, desde Tacna, de parte de Marta Tacora. Martita, Martita, te cuento. Prepárate, Martita, porque pronto estaremos en Tacna y también nuestros amigos de Hilo. Prepárense, vamos a estar con la gripe, Rafaelito. ¿Un vasito de agua? Sí, por favor. Un vasito de agua para, a ver. Queridos amigos, que nos ven, no solamente en el interior del país, sino también en el extranjero, especialmente para los amigos que están conectados desde Argentina. Che, gracias por vernos. Y para los amigos de Bolivia, un gran abrazo para los amigos de Bolivia que están conectadísimos a la cocina de Jobsac. Sigue mandando tus saludos. Cuéntanos, ¿desde qué punto nos ves? ¿A dónde te gustaría que lleguemos con nuestras clases? Si estás en el interior del país o en el extranjero, aprovecha y puedes mandar tus saludos a través del fanpage de Jobsac. Mientras continuamos con la clase que tenemos hoy, torta doble altura con Rafael Hurtado. Rafaelito, ¿ya está mejor? Sí, bastante mejor. Mira, el tema del clima, la humedad y todo, andamos un poco hartos. Y creo que es una... Todo el mundo que se está enfermándose la garganta, el resfriado y todo eso, pero bueno. Mira, entonces yo tengo por acá ya la masa estirada. Ahora, siempre voy a trabajar, cuando yo trabajo tortas, con una regla, una cinta métrica. ¿Para qué? Para saber el diámetro. Esta torta tiene 18 centímetros. 18, 18 serían 36. Y el diámetro tiene 14, 18, 36, más o menos 46, casi 50 centímetros de diámetro. Entonces, necesito una masa, un espesor de medio centímetro. ¿No? ¿Ya? Estiro mi masita, un diámetro de 50 centímetros aproximadamente. Y cada vez que yo estiro mi masa, siempre voy a estar pendiente. Porque también, como le decía al comienzo, hay gente que a veces se estira y estira, se emociona. Y se te pega. Y te das cuenta que la masa está pegada. Pero cada vez que tú estiras, relájate tranquilo. Si necesitas tomarte, pues, una taza de café, hazlo. Si quieres bailar, baila. Si necesitas tomarte una copa de pisco, qué sé yo, y tómate. Y tranquilo, ¿no? Porque este es un arte y es la expresión del estado ánimo de la persona. Porque no es que tienes que hacer y ya, y no es así. Bueno, entonces, mira, yo tengo por acá la masita. Siempre pendiente con un poquito de fécula por tema de la humedad que voy a trabajar. Recojo mi masa. Por acá viene la masita. Un bizcocho. A ver, atentos. Esta parte siempre me llama la atención. La forma correcta en la que se coloca la masa. Mira, la masa, yo creo que me ha demorado casi unos cinco minutos. La masa no tiene por qué cuartearse, mucho menos romperse nada. Mira, yo estoy cubriendo una torta bastante alta. Ya, siempre voy a acomodar con bastante cuidado. Cuando salen los pliegues abajo, levanto y lo voy presionando hacia el bizcocho. ¿Para qué? Para obtener que la masa se va moldando solo. Ya, mira, acomodo por acá mi masita. Ahí estamos atentos. Sí, ya estamos ponchando. Un saludo también y gracias. Un agradecimiento especial a la profesora Pina desde Argentina. Profesora Pina, muchísimas gracias por vernos, por comentar en la cocina de Jobsack. Un abrazo grande, Pina, un maestro. Muchos años de trayectoria. A la vez que nos ha venido acá a Perú, nos hemos encontrado. Muy linda persona. ¿Cuándo nos visitará? Que venga para acá a la cocina de Jobsack, ¿no? Ya, la estamos extrañando por acá. Pina nos tiene que visitar. Bueno, mira, voy acomodando por acá la masita. Para que no tengas este problema que nos decía una amiga, que nos comentaba una amiga en el fanpage de Jobsack, de que se te cuartea la masa, lo que tienes que hacer es trabajar, ya sabes, con la masa, la estica de Jobsack. Para que no tengas ese inconveniente de que, uy, se te cuartea la masa, tienes problemitas. No, 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 ya sabes, tienes que utilizar los mejores productos que son los productos Jobsack. Mira, entonces voy a tratar de acomodar bonito, todo parejito, porque a mí personalmente, bueno, es mi punto de vista que yo lo veo, forrar un bizcocho es más rápido que forrar una torta falsa, porque como es torta falsa a veces como que se corre, no tiene peso, pero el bizcocho se va moldando bastante práctico, pero ahí, bueno, vamos allí. Ya, mira, voy acomodando por acá el bizcocho para sacarle el filo bastante pronunciado. Lo voy a presionar por acá. Sigo presionando. A ver, anoten, amigos, porque María Espinosa nos dice, Buenas tardes, clases en chorrillos, por favor, gracias. Muy bien, anoten en la agenda, amiguitos, para ver cuándo vamos a chorrillos también, ¿no? Ahí nos están diciendo cuándo vamos a Trujillo, saludos desde Trujillo. Ya saben que estamos recorriendo. Ya bastante tiempo y ya no vamos al norte. Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura. Ah, te comento que en mes de agosto voy a estar de unas ricas vacaciones y de paso voy a aprovechar a llegar a la ciudad de Piura, va a haber un taller de flores que lo pueden visitar en la página de Rafael Hurtado, ahí está toda la información. ¿En agosto? Agosto, de 6 al 11 de agosto. Buenísimo, Rafael. Un saludo para nuestra amiga Fiorella Castillo, desde Huacho. Estuvimos en Huacho hace poco, hace algunas semanas también. Sí, la semana pasada. ¿Te tocó viajar a Huacho también, Rafael? Sí, estuve en Huacho, Huaral. Sí, muchísima gente, muy amables, capital de la hospitalidad, ¿no? Por algo dice el nombre, capital de la hospitalidad. Hay muchísima gente buena que siempre, cada curso que vamos, siempre nos acompaña. Gracias, también un saludo, siempre vamos a vernos muy pronto. Ya, miren, entonces yo tengo por acá el bizcocho. Antes de cortar con el cortapisa, siempre voy a pasar un lapicero o un boleador por acá al ras del bizcocho. Y lo puedo apoyar también con una esteca. Con una esteca al ras del bizcocho, porque si yo corto con... Mira, yo personalmente no me llevo muy bien con esta herramienta, porque si tú cortas, a veces se va a un lado y no te corta bien, ¿ya? Mira, entonces por acá voy a cortar el ras del bizcocho. Bastante uniforme. Pero ya lo utilizas ya para los detalles, la parte final del corte, ¿no? Mira, entonces por acá yo tengo esta masita, lo vamos a guardar. Rafael, Verónica Soto dice, si es de dos pisos la torta, ¿qué tipo de soporte se quiere utilizar? Mira, ahorita lo vamos a hacer, tema de eso, tranquilo, no se me apuren. Tranquila, Verónica. Con su debido tiempo. Mira, entonces por acá yo tengo el bizcocho. Este bizcocho yo lo puedo dejar secar un día para el otro. Vamos a limpiar por acá un poquito. Sí hay que trabajar en bizcochos reales, bastante fastidioso, porque el tema de que te ensucia en barra, también el tema de manjar, el dulce de leche, la crema, qué sé yo. Muy bien. Mira, entonces por acá ya tenemos ya... Entramos limpiando, aprovechamos para saludar a Fabiola Ñique Sandoval. Saludos desde Landa Yeque, gracias, Jobsac. Son hermosas tus clases, Jobsac, ayudan mucho. ¿Y cuándo vienen a Chiclayo? Ahí están los piden, los solicitan en Chiclayo también, en San Juan del Urigancho. Clases en el Callao, por favor, dice Liz Hidalgo. Mira, entonces por acá yo ya tengo ya el bizcocho forrado. Perfecto. Por acá ya traigo el otro bizcocho, ¿ya? El otro bizcocho ya está forrado también. Y después, para poder montar los bizcochos, yo personalmente sé que hay bases adecuadas, tema de acrílico, hay otras bases importadas que vienen de afuera. Pero también lo que yo voy a hacer es simplemente, mira, voy a poner los palitos de brocheta que esté al ras del bizcocho, al ras del bizcocho y luego lo voy a cubrir con masa elástica o con masa fondant, al ras del bizcocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco palitos de brocheta, es uno palito más grande. ¿Esto para qué? Para que pueda sostener el bizcocho. Y luego voy a poner por acá, vamos a echarle un poquito de pegamento. Hay bases adecuadas para esto, pero siempre tenemos estas tapitas de masa elástica. A veces termina en tachos de basura, qué sé yo, pero hay que darle uso también por acá. Mira, lo voy a echar un poquito de pegamento. ¿Pegamento de repostero de Jobsack? Sí, pegamento de repostero. Luego presiono, porque se va a pegar, obviamente es un pegamento. Y luego por acá tengo el bizcocho. Con muchísimo cuidado. Ah, ahí está el truquito. Mira, voy acomodando por acá. Y luego con el alizador, con el alizador voy emparejándolo. ¿Quedó? Sí, ahí está el bizcocho. Ahí tengo bizcocho de dos niveles. Muy bien, ya sabemos entonces cómo acoplar los niveles. Ya, ahora si en caso, mira, este tipo de bizcochos altos es bastante complicado también para transportar, porque a la hora de cargar y todo son... Se te cae, con cuidado, tienes que hacerlo. Sí, un freno se puede ir hacia adelante o hacia los costados, pero por seguridad lo voy a poner ahí unos palitos grandes, ¿para qué? Para poder cubrir. Ahorita no la tengo. A ver, por acá. Un saludito para Angie González. ¿Cuándo en Potosí, Bolivia, por favor? Ahí está un saludito para ti, Angie González en Bolivia, que nos está viendo siempre, siempre en la cocina de Jobsat. Mira, por acá yo tengo... El palito va más o menos casi la mitad del otro bizcocho. Voy a introducir con muchísimo cuidado para que pueda sostener... La tapita de abajo lo va a traspasar. Ahí está. Ya, calculaste que el palito... Sí, casi la mitad del otro bizcocho. Entonces, en este caso, el bizcocho ya no se va a caer nada, porque hay una base de soporte. También, ahora si haces un bizcocho más alto, de repente siete, ocho pisos, hay estructuras internas de acero quirúrgico, que lamentablemente acá es muy difícil de conseguir. Hay mucha gente que lo adopta, de repente, con esos fierros de construcción, pero hay que tener muchísimo cuidado, porque eso material no es para uso alimenticio, ¿no? Muy bien. Muchísimo cuidado. Mira, entonces yo tengo por acá el bizcocho. Lo vamos a dejar reposar. Ahora, por el tema de la decoración, sí, vamos a trabajar con... Por acá yo tengo la misma masa. Vamos a ordenar un poquito. Mira, la misma masita. Ya, la misma masa yo lo voy a aumentar un poquito más de... ¿La misma masa que utilizaste para forrar el bizcocho? Sí, la misma masa que utilicé para forrar el bizcocho. Lo voy a aumentar un poquito más de goma tracanto. ¿Para qué? Para ajustarlo. Siempre nos preguntaban, o nos preguntan acerca de cuál es la manera correcta de mantener la masa elástica, guardarla, y cuánto tiempo te puede durar. Mira, una vez que tú amasas o quitas el empaque de la masa, la forma adecuada es en una funda o en una bolsita sin aire. ¿Por qué? ¿Ok? Trabaja acá conmigo, y la hace así, y esta masa se seca. La forma correcta es al vacío. O un fil o una bolsita. Se va a mantener mejor. Y esta masa dura muchísimo tiempo. ¿Siempre hay refrigerado o...? Con el clima que tenemos ahorita en Lima, no necesita refrigerar. Pero la temporada de verano sí, recomendable refrigerado. Por ejemplo, la selva supera casi los 33 grados. Es muy complicado trabajar, pero es cuestión de acomodarse. En ese caso, la masa tiene que estar refrigerada. También por tema de higiene, qué sé yo. Muy bien. Ya saben, entonces, otro tip que estamos aprendiendo aquí en la cocina de Jobsack. A ver, seguimos con los comentarios. Yasmín Salas dice, amo los productos Jobsack. Buenísimo, mi querida Yasmín. Mira, entonces yo tengo por acá mi masita. En realidad es buscarle el punto de la masa en sí, que es lo que vas a hacer. Un lazo, un manto, una blonda. Porque, ¿cómo trabajamos? Por ejemplo, aumentamos más manteca, o si no, la aumentamos un poquito más de goma atracanto. Yo creo que para las personas que están en un clima seco, no es necesario aumentar la goma atracanto, sino trabajar directamente con la masa. Mira, un poquito... Lo vamos a dejar reposar unos segundos, pero mientras, vamos a estirar la masita. Mientras vamos estirando la masa, Rafael... Consume un poquito más de fécula. Pero no hay ningún problema, lo voy a aumentar un poquito más de fécula esa, porque hay más humedad. ¿Ya? Hay lugares que no se necesita echarle la fécula y trabajar tranquilamente solo. Mira, yo estiré mi masita. ¿Ya? Tiro la masa, ya está el pendiente. Mira, acá también, como es un circuito cerrado, hay mucha humedad. Pero vamos allí, trabajándolo con un poquito más de fécula. Y a la masa le he aumentado más goma atracanto para ajustar. ¿Ya? Mira, entonces por acá yo ya tengo un poquito más. Una masa bastante... Bastante delgada, más o menos el espesor de una hoja de jabón. Porque la idea es acomodarlo con una caída, con un velo. Y de paso lo vamos a acompañarlo también con encaje flexible que ya traigo también hecho. ¿Ya? Mira, yo estiré mi masita por acá. Hasta un poquito más. Porque esta masa me va a ayudar bastante. Mira, estiré mi masita. Ya, mira, yo tengo por acá en forma casi de una lágrima la masita. Ya, luego lo voy a dejar reposar ahí en cuestión de minutos. Y por acá tengo la misma masa. La misma masa. Igual, voy a estirar, pero esta masa va a ser un poquito más gruesita la masa. La primera es súper delgada. Sí, bastante delgada. Ya esta masa la voy a hacer un poquito más gruesita, un poquito más de la masa atracanto. Estamos súper atentos a lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Como todos los miércoles, ya sabes que siempre los miércoles tienes una cita con nosotros aquí en la cocina de Jobsack. Y si te gustaría estar en vivo con nosotros aquí en el programa, puedes mandarnos un mensaje, manda un inbox y dinos, quiero ir a la cocina de Jobsack, estar en vivo, conocer a los profesores. Puedes hacerlo. Escríbenos al Facebook de Jobsack si te gustaría participar en vivo de nuestras clases todos los miércoles en la cocina de Jobsack. Y para los amigos empresarios, también tenemos una súper noticia que ya se las voy a contar en un instante, porque ya no falta casi nada para la temporada de octubre, la temporada de turrones. ¿Te gustan los turrones, Rafael? Sí, a mí de verdad que el turrón tradicional me encanta, es más de la fruta, el sabor, de nada. Bueno, y precisamente Jobsack ha pensado en todos los amigos emprendedores, empresarios, que se están preparando para la temporada de turrones. Miren lo que tenemos por ustedes, esencia concentrada para turrones. Diversos tipos de esencias de coco, de anís, y también podemos conseguir la esencia que tú desees para personalizar tu marca con los asesores que trabajan con nosotros, que colaboran con nosotros aquí en Jobsack. Así que, si quieres que tus ventas se disparen este 2019, durante la temporada de octubre, con la venta de tus turrones, ya sabes, puedes confiar en la esencia industrial de turrones que tenemos gracias a Jobsack. Buenísimo, ¿no? ¿Te imaginas para que vendas tus turrones con esencia a coco, a vainilla? En octubre casi ya no falta nada, la campaña ya debe de empezar. Mira, entonces yo tengo acá mi masita, este para el manto que va a caer, y aparte para cortar las correas, ya, y también por acá yo tengo el encaje flexible. Ya está hecho, porque en las clases anteriores, amigo, estaba haciendo. Lo que voy a hacer es simplemente, puedo pegarlo también, por acá tengo un tumón. Mira, viene el bizcocho, lo vas a poner en parante. Qué bueno los comentarios que llegan. Marlene Quiñones dice, son productos de primera calidad, los productos Jobsack. Uy, cuidadito, Rafael. No creo, no. Mira, entonces yo tengo por acá el bizcocho. Voy a echarle, voy a humedecer el bizcocho. ¿Qué estás utilizando? Un tumón de agua, ya, para pegar el tema del caje. Mira, le voy a echar a humedecer la parte de las paredes, y luego lo voy a pegar por acá. ¿Dónde podemos conseguir esos encajes, Rafael? No, es porque se lavora, porque ya la he sacado, porque ya no estaba haciendo. Ok. Sí, y ya veo que ya tiene ya el polvito, simplemente lo que tiene que hacer es agregarle agua caliente y formar un glacé flexible y yo puedo trabajar en los moldes. Mira, por acá lo voy a agregar un poquito. Mira, por esta partecita donde me falta, ahí es la que va a caer el manto, ¿ya? Mira, entonces si llega a captar la cámara. Ahí estamos atentos. Rafael, sabes que estamos internacionales, ¿no? Nos están viendo en Argentina, en Bolivia y también en México, en Monterrey. Edith Hernández, saludos desde Monterrey, México. Gracias, Edith, por vernos. Y por estar atentos siempre a las clases todos los miércoles aquí en la cocina de Jobsack. ¿Ves, Rafaelito? Mira, para que haya tomado mi masa. Siempre para hacer un corte es bueno dejar reposar la masa, ¿ya? Y luego voy a poner una regla y un cortador con muchísimo cuidado. Mira que estamos trabajando con objetos puestos cortantes. Y no te vayas a cortar, te vas a volar un dedo, mira. Suavecito, ¿no? Rafael, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño receso para hacer algunos anuncios importantes? Ya, genial. Como Rafael Hurtado, que está continuando con nosotros ahora sí, Rafaelito, con la decoración. Mira, también, este, mil disculpas. Cuestión de minutos, la verdad que yo estaba bien, pero no sé. Creo que el virus llegó contigo, pero el resfrio. Ah, yo tengo la culpa. Se me complicó, porque yo estaba bien acá. Bueno, mil disculpas, también sé que es bastante incómodo. No solamente por ustedes, sino para mí también trabajar, pues, es bastante incómodo. Al contrario, Rafael, porque de verdad que es para nosotros grato que, a pesar de que estás un poquito malito de salud y nuestros amigos obviamente entienden, el clima es terrible a quien nos le toca enfermarse, pero a pesar de que está usted con la gripe, igual cumple con nosotros porque es importante aprender y qué bueno que lo hacemos de la mano de un experto como Rafael Hurtado, con todos sus tips que está compartiendo con nosotros aquí en la cocina de Jobsack. Mira, entonces, mira, lo voy a humedecer por acá las paredes. Voy a humedecer por acá las paredes para que acomodale la corredita. Por acá. Y luego siempre estar... Por acá tengo las dos correas o las dos franjas. Ahí está. Ahí estamos, atentos. Ya, mira, luego para acá también igual, voy a acomodarlo. Una corredita. Y aparte también necesito... Ya. Ahí está. Mira, entonces yo ya tengo ya el bizcocho. A mí personalmente me encanta también trabajar el tema, una cosa muy sencilla, porque de verdad que a veces... Sé que hoy en día hay muchos moldes, tema de cortadores y todo eso, porque de verdad que a veces me estresa andar con todo eso y si te olvidas también que eso como que te limita eso de que no puedes hacer, qué sé yo, yo personalmente trabajo mucho una rela, una cuchilla y con lo que yo tenga. Por ejemplo, yo tengo acá una masita. Está estirada bastante delgada. Lo que voy a utilizar simplemente es... ¿Pegamento? Sí. Yo lo había tapado ya. Mira, por acá yo ya tengo ya el bizcocho, ya está montado sobre. Lo voy a echar poquito de pegamento. Pegamento repostero Jobsack. Pegamento repostero lo voy a echar sobre las paredes del bizcocho. Acá por abajo igual. Rafael, tú que has trabajado también con otro tipo de pegamentos, ¿has notado el beneficio y lo práctico que es trabajar con el pegamento repostero Jobsack? Mira, para pegar las piezas en azúcar trabaja genial, pero a veces si tú quieres pegar un detalle minucioso, por ejemplo, el tema de las pestañas, los ojitos, tienes que rebajarlo de repente con un poquito de agua, pero para pegar las piezas, los lazos, los mantos, trabaja genial. Mira, entonces yo tengo por acá mi masita. Voy a cortar en forma de una lágrima. Ok. Ahí está. Atentos al detalle. Qué bonito se ve, ¿ah? Mira, corto una. Luego lo que voy a hacer es simplemente doblar todo el filo de la masa. Trabaja tranquilamente la masa. Perfecto. Bueno, mandamos un saludito a nuestra amiga Gladys Martínez desde Estados Unidos. Gracias, Gladys, por vernos en Estados Unidos y nos dice muy buenos los productos de Jobsack. Tú sí que sabes, mi querida Gladys. Mira, una amiga también que nos está viendo, que es Katherine, anteriormente trabajaba acá. Un saludo grande, un abrazo, ya pronto nos vamos a vernos. Un abrazo y también por un amigo que nos está viendo de Santiago, me dijo que... Santiago de Chile. Sí, mañana nos espera con un desayuno bastante peruanísimo y un saludo, ya pronto nos vamos a ver. Mira, entonces por acá yo tengo el bizcocho, lo voy a echar un poquito de pegamento, lo dejo reposado en cuestión de segundos. Y luego por acá lo que voy a trabajar es... Mira, como te digo, yo personalmente trabajo mucho, hago las mezclas. Entonces, no me baso a los colores establecidos porque de repente, no sé, si mi forma de ser es un poco pesado, especial o no sé, no lo sé. Pero trato de romper el esquema de siempre hacer mis mezclas. Por acá yo tengo un nácar blanco. A ver. Lo voy a echar un poquito de nácar melón. Todo lo que sepas, cuéntanos, comparte todo lo que tienes que hacer, Rafael, porque estamos atentos aprendiendo contigo. Como los amigos que nos ven, no solamente en el Perú, sino en el extranjero, como Raiza Morales. Los estoy viendo en vivo desde Venezuela. Muchísimas gracias, Raiza, por vernos. Mira, entonces, mira, yo tengo acá el nácar blanco y aparte le he echado un poquito de nácar melón. Lo voy a mezclar para bajarle la tonalidad. Mezclo los colores. Y aparte tengo también un pincel de esos maquillajes que trabajan bastante bien. Nácar melón estás utilizando. Sí, melón con bastante blanco. Ahora sí que puedo agregarle también, mira, Yoxa tiene infinidad de colores. Por acá encontramos otro. La gama de colores es súper variada. Puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer volar tu imaginación, hacer las tortas y diseños y decoraciones que gustes, con la gama de colores que te ofrecen los productos Yoxa, productos de calidad. Mira, para darle un poquito de luz, lo voy a aumentar un toquecito de disco amarillo, un poquitito nada más. Para darle un poquito más de luz, mezclo los colores. Luego lo que voy a hacer es girar por acá mi masita. Muy bien. Lo voy a frotar o lo voy a pasar la brochita. ¿Se aprecia en la cámara? Mira, sí se nota el detalle. ¿Cómo va a quedar? Para darle el efecto a una cinta saquinada. Y por la parte del pastel donde no le he echado el pegamento reposero Yoxa. Lo voy a pasar igual con muchísimo cuidado porque, mira, cuando haces un pastel también tienes que hacer el trabajo de carpintero, de arquitecto, de maquillaje, qué sé yo, que es un oficio, una profesión bastante completa. Rafael, ¿y el nácar automáticamente se adhiere a la masa? Por tema de la humedad y también por la masa se adhiere solo. Ya hay lugares que es un poco complicado de repente por tema del clima, pero en ese caso tienes que aumentarle de repente un poquito más de manteca a la masa, qué sé yo, pero es cuestión de adaptarse. Mira, yo tengo por acá mi masita. Mira, ojos, ceja y pestaña, como me dijo un profe. Mira, yo tengo el bizcocho. Lo que voy a hacer es simplemente acomodar por acá. ¡Guau, qué bonito! Voy acomodando a lo que caigas. Trata de no manipular mucho. Parece que lo estuvieras poniendo un paño de seda ahí. La idea es eso. Es muy delicado. ¿Qué bonito está quedando, ah? Vas acomodando por acá. ¿Qué les parece? Coméntenos, ¿qué les parece lo que estamos aprendiendo hoy con Rafael Hurtado aquí en la cocina de Jobsa? Qué hermoso trabajo, realmente. Mira, vamos a hablar un poquito por acá. De artista aquí, Rafael, ah. Mira, la cámara creo que puede ponchar y te das cuenta de los detalles, del brillo que se... ¿Lo puedo acercar un poquito, Rafael? Sí, claro. Con cuidado, no lo vayas a ocupar. Si mejor ando tú, se me cae. Ya, mira, por ahí está. Ahí está. Mira los detalles. ¿Cómo brilla? Sí, aparte tengo, como le digo, por acá ya un diseño más grande, que es el encaje flexible. Lo que voy a hacer simplemente es hacer los pliegues por acá. Presiono, presiono como si fuera una tela o una cinta. Ya, luego paso un rodillito. A ver. Mali Galvez dice, felicito al profesor Rafael por ese empeño y esa actitud que tiene. Muy bien, Mali. Mira, por acá ya tengo el encaje. Simplemente, esto yo lo había preparado ayer. Lo que hice es solamente juntar los pliegues, pasar un rodillito, pegamento. La idea es que asimile con un velo de la novia o de repente un accesorio de un vestido, qué sé yo. Pero esto ya queda perfecta para un quinceañero, un matrimonio. Y como te digo, a lo que caiga. Por ejemplo, si hay mucha gente que comete el error de acomodar, no le gusta acomodar otra vez, acomodar otra vez. En ese caso, tanto la masa y el encaje flexible se estropia, suele deteriorarse. La idea es, levantas el encaje y la presionas a lo que caiga y todo el peso se puede acomodar. Entonces, mira, por acá ya tengo el bizcocho. Perdóname, un ratito, por favor. ¿Necesitas esto? Sí. Pásame por acá. Acá yo tengo unos lirios, un lilium que está hecho, también le he pintado con polvo de pétalo. Sé que va a haber otra oportunidad donde vamos a poder trabajar tema de las flores. Muy bien. Mira, acá también hay unas campanillas amazónicas. Mira, si tú te das cuenta, por acá los botoncitos de tres y también el tema de las hojas. ¿Con qué has trabajado? Mira, las hojas yo le pintaba porcelana y las flores en azúcar. Es una mezcla de colores por tema de humedad. Entonces con masa... Sí, de porcelana y aparte las flores en pasta de azúcar porque obtener el brillo de como si hubiese amanecido en un amanecer las hojas a la hora que está llovinando en el tema del azúcar es un poco complicado. Puede ser que las hojas le sacaban ese tema. Igual le pinta con polvo de pétalo. Lo que voy a hacer simplemente es armar un buquecito. Mira, los dos lirios. Mezclo. A ver si me podrían alcanzar un floratel, por favor, que estaba en mi mesa. Floratel. Un floratel es una cinta. Por favor, por mi mesa debe estar. A ver, nos piden que vayamos a Cañete también. ¿Cuándo estaremos por Cañete? Pronto, pronto. Una cinta verde. Cinta verde para cubrir alambres. Mira, entonces yo tengo por acá los lirios. ¿Ya? Justo tenía un floratel en mi bolsillo. Aquí está. Genial, gracias. Mira, por acá entonces lo que voy a hacer simplemente es juntar las flores. Los botoncitos simbolizan también mucho la juventud, el futuro y el eterno rosa que hay mucho, mucho. Tienes que venir un día, Rafael, para que nos enseñes a realizar estas flores hermosas y las hojas. Mira, va a haber otra ocasión donde vamos a enfocarnos el tema de las flores, porque hace tiempo yo quise hacer las flores, pero de repente por el tema del tiempo no se podía. Pero va a haber un programa donde vamos a enfocar mucho el tema de las flores. Mira, lo que voy a hacer simplemente lo voy a acompañar con un poquito más de hojas verdes. ¿Ya? Voy acomodando por acá unos seis, siete hojas. Estaría genial. A ver, Janet Lecky de Campos, saludos desde la ciudad de Hilo. Janet, me imagino que vas a estar el 25 de julio en nuestra clase que tendremos en Hilo. Mi querida Janet, estás cordialmente invitada para que formes parte de la clase que tendremos en Hilo el 25 de julio. Amigos de Tacna, no se olviden, 23, 24, 25 de julio también estaremos en Tacna. Mira, entonces lo que voy a hacer es cubrir el alambre con una cinta engomada. Viene por acá. Ya, trato de cubrir todo el buque, todas las flores. Recuerden que en mes de agosto estamos en Pibra con un taller de flores. Si os interesaba, pueden visitar la página de Como Rafael Hurtado. Ahí está toda la información. ¿Ya? Mira, entonces yo tengo por acá el buquecito. Con muchísimo cuidado lo voy a introducir por acá el bizcocho. A ver. Qué bonito trabajo, ¿ah? Qué hermoso. Ahí nomás. Oye, pero tú ves un trabajo así y yo lo pondría de decoración en mi casa. Porque se ve muy bonito, de verdad, lo que logras, Rafael. El tema de la masa elástica es más visual, ¿no? Porque no es lo mismo hacer con una torta de crema vegetal que el tema de la masa elástica es más visual para la foto. Se dice que hoy día se maneja mucho las redes sociales y todo eso. Lo puedes ir girando despacito ahí para que lo vayan viendo nuestros amigos cada detalle. Mira. Hermoso trabajo. Miren, todo lo que aprenden aquí en la cocina de Jobsack. Mira, para ver si es una torta real, le vamos a sacar una porción. Una porción bastante generosa. A ver, a ver, con cuidadito. Ahí está. Vamos viendo. Lindo trabajo. Lindo y práctico trabajo. Trabajo perfecto, ¿no? Dicen nuestros amigos. Hermoso. Me encanta. Parece tela lo que has logrado, Rafael. Mira, entonces, por acá, con muchísimo cuidado. Parece una tela de seda. Es verdad. Ustedes lo ven en pantalla y, de verdad, la delicadeza del encaje que ha puesto Rafael es hermoso. Pero si lo vieran en vivo y en directo, se quedan fascinados. Mira, ahí está. Es bizcocho real. No te creo. Hay que probar porque no sé si es real. Una cucharita por ahí, por favor. Para dar fe de que es real. Mira, acá hay una cucharita. Si no, ¿cómo? Vamos a dar fe de que este es un bizcocho real. Así que, con tu permiso, Rafael. Sí, adelante. Parece real. Vamos a ver. A ver. Sí, es real. Bueno, entonces, así que es esto conmigo. Muchas gracias. Habla usted, por favor, mientras pasa la tortita. Bueno, entonces, hay sorteo de la canasta. Hay más anuncios, no sé, oficiadores, algo así. Ya, ahora sí. Oye, está delicioso. Y, de verdad, Rafael, qué hermoso trabajo. Como le decía, en pantalla lo pueden ver. Y el efecto que se ve es como si fuese una tela de seda. O sea, el encaje parece real. Pero si lo ven en persona, si estuvieran acá y vieran cada detalle, cómo brilla la decoración que le has puesto, el detalle de las flores es perfecto. Hermoso el trabajo que hemos aprendido el día de hoy con nuestro querido Rafael Hurtado. Fuerte las palmas. Contra viento y marea. Ni siquiera la gripe. Lo Milana, Rafaelito. Usted siempre dispuesto a compartir sus conocimientos. Bueno, le disculpame bien una vez más para el tema de la gripe porque en cuestión de segundos la cosa es que llega a complicarse. Pero bueno. No te preocupes, Rafael. No te preocupes, Rafael. De verdad, es un gusto que estés con nosotros. Siempre es bueno aprender. Y siempre es bueno aprender de maestros como Rafael Hurtado. Y además, que ustedes sepan, amigos, que pueden aprender a hacer y realizar todo lo que les mostramos aquí en Jobsack, en la cocina de Jobsack. Pero utilizando los mejores productos. Siempre lo pregunto, pero por si acaso, por si quedase alguna duda, vamos a volver a preguntar. ¿Y cuáles son los mejores productos, mi querido Rafael? ¿Los productos? Jobsack. No se escucha, eh. Tienes que invitarles torta. Vamos a repetir, ¿ya? Creo que no hemos escuchado. Para las personas que no gritan, creo que no le vamos a invitar la torta. Mira que es una torta de chocolate. Sé que a la mayoría le encanta la torta de chocolate acá. Ajá. A ver, nuevamente. Si no, no hay torta. ¿Cuáles son los mejores productos? ¿Los productos? Jobsack. Ahora sí. Doble torta para Edward, que gritó más fuerte. Y ahora sí, desde este momento, amigos, empiezan a responder. ¿Cuántas veces ha aparecido durante la transmisión de la cocina de Jobsack nuestro producto estrella, nuestro colorante azul a la grasa? Agarra tu celular, métete a la computadora, a la laptop y empieza a responder. ¿Cuántas veces ha aparecido nuestro producto estrella del día de hoy, nuestro colorante azul a la grasa de Jobsack? Da la respuesta correcta y así podrás llevarte nuestra canasta con los megaproductos de Jobsack. Nuestra mega canasta con los productos de Jobsack. ¿Ya vieron? Esta canastota puede ser tuya para que te la lleves. Lo único que tenías que hacer era compartir nuestra transmisión, darle like a nuestra página y responder cuántas veces ha aparecido nuestro producto de la semana. El colorante azul a la grasa Jobsack, aquí está. Si respondes correctamente, participas del sorteo de esta canastota que es recontra pesada, recontra, recontra, consistente la canastita, miren todo lo que tiene. De todo para que puedas preparar lo que tú desees gracias a los productos Jobsack. Ya vamos a hacer el sorteo en un instante, respondan inmediatamente mientras les recordamos las clases que tendremos. Primero, anunciamos que Rafael mañana se va a Santiago de Chile. Está llegando a Chile, así que nos vemos por allá. Vamos a estar en Chile participando. Cerquete, Rafaelito. Vamos a estar participando en Chile. Estamos súper emocionados y contentos porque vamos a representar a nuestro país en una de las ferias más importantes a nivel de Latinoamérica. Vamos a estar en la cuarta feria La Repostera en Chile, en Casa Piedra de Chile, junto a Rafael Hurtado de la mano con los productos de Jobsack, representando a nuestro país en Chile. Así que amigos de Santiago de Chile, tienen una cita con nosotros. Para que puedan estar presentes en la feria La Repostera en Casa Piedra, en Santiago de Chile. Y ya saben, ahí tienen también la información de nuestro distribuidor autorizado en Santiago de Chile. Jobsack presente en los eventos más importantes, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial. Claro, siempre dejando el nombre de Perú siempre en alto y marcando la esencia o la diferencia que tienen siempre los peruanos del talento peruano, ya sea no solamente en Chile, sino en diferentes partes del mundo que el peruano siempre deja en alto el nombre del peruano. Es verdad, mi querido Rafael. Y amigos del Sur, ya saben, tenemos una cita con ustedes en Tacna. ¿Cuándo? El 23, 24 y 25 de julio. Anoten la fecha. 23, 24 y 25 de julio tendremos clases en Tacna junto a Hugo Aparicio, Jorge Autier y Oscar Roca. Y también vamos a estar en Hilo el 25 de julio con el profesor Hugo Aparicio. Ya saben, amigos del Sur, tienen que estar atentos porque vamos a estar pronto con ustedes. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos siempre subiendo publicaciones, en el Facebook también y en nuestro canal de YouTube para que sepan acerca de todas las clases que tendremos con Jobsack en Lima, en el interior del país. Si quieren que vayamos a su distrito, a su provincia, escríbanos, díganos a dónde les gustaría que lleguemos con Jobsack. Y todos los miércoles, ya saben que aquí también pueden aprender con los mejores profesores en la cocina de Jobsack a las 4 de la tarde, todos los miércoles. Y ya, tenemos el nombre de la ganadora, la afortunada ganadora de nuestra mega canasta de productos Jobsack. El nombre de la ganadora, lo va a decir Rafael Hurtado, es... Sandra Jara Coveña. ¡Sandra Jara Coveña! ¡Fuerte las palmas para Sandrita! ¡Sandra, me imagino que estás súper feliz, saltando de emoción porque esta canasta de productos Jobsack es tuya, Sandra Jara. Nos vamos a meter en contacto contigo para hacerte la entrega de la super archimega gigante canasta de productos Jobsack. Y si no ganaste, amiguita, no te preocupes. Todos los miércoles estaremos sorteando más canastas para ustedes y también van a poder aprender con nosotros aquí en la cocina de Jobsack. Mi querido Rafael, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, de hecho que te vires súper bien en Chile junto a Jobsack participando de esta feira internacional. Gracias, será hasta otra nueva, perdonad Dios mediante y que pasen, si ya no nos vemos de repente en la televisión, que pasen un feliz 28, disfruten, disfruten en la familia, los periodos largos y todo eso. Muy bien, te cito con limón y un poquito de miel y ya está ya. Sí, antes de viajar y yo creo que es urgente. Muy bien, muchas gracias por darles palmas nuevamente para Rafael Hurtado por haber estado con nosotros, agripadito y todo, igual he estado compartiendo sus conocimientos con nosotros aquí en el programa. Y muy bien, nosotros tendremos una cita el próximo viernes, como siempre, a las 4 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Cocina de Jobsack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!